Vamos a ver ahora los ejercicios de técnica que vamos a hacer para dar la más agilidad a nuestros dedos. Tenemos dos tipos de ejercicio, de mano fija, donde las manos no se mueven de su lugar, y de mano independiente, donde las manos están avanzando en el teclado. Entonces, el primero de mano fija que estudiamos es Do, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re. La importancia de hacer este ejercicio está en, primero, tocar con la punta de los dedos, no con las manos abajo, no con los dedos de piezo, sino arqueado como si tuviéramos una pelota, y tocar sin dejar pegados los dedos. Do, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Do. El segundo ejercicio empezamos con el dedo 5. 5, 4, 3, 2, 1, Re, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Y el tercer ejercicio que era Do, Re, Fa, Mi, Sol, Fa, Re, Mi, Do, Re, Fa, Mi, Sol, Fa, Re, Mi, Do. Recordando siempre las manos bien arqueadas, elevando la muñeca. Ahora, los ejercicios de manos independientes, que es donde vamos a ir avanzando en el teclado, el primero va a ser el Hanon 1 que habíamos estudiado antes, donde la regla era que siempre, cuando tocaba el pulgar, los dedos se recorrieran un lugar. Entonces era Do, Subo y Bajo, Re, Subo y Bajo, Mi, Subo y Bajo, y cuando bajo, toco el que me saltea. Toco el que me saltea. Hasta llegar una octava arriba. Igual con la mano izquierda, pero aquí va a ser al revés. Cuando hay que tocar el meñique, salto. Do, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa. Hay que tomar en cuenta que no se repite la última nota. Algunos hacen esto y vuelven a repetir. Eso no hay que hacerlo. Es nada más Subo, Bajo. Subo, Bajo. Subo, Bajo. Y que este igual la mano esté arqueada. Este ejercicio hay que hacerlo con ambas manos. Lo van a hacer muy lento el principio. El chiste no es hacerlo rápido, sino hacerlo al mismo tiempo, todo el tiempo. Por ejemplo, si usara yo el metrónomo, lo pondría a 60. O pueden ir aumentando, dependiendo. Pero el chiste es que no hagan esto. Si no, ta, 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 ta. Después, el segundo ejercicio de mano independiente van a ser las escalas. Escala de Do, Re. Y la escala de Sol, que es la que lleva Fa bemol. Ahorita, las escalas solo las van a practicar con una mano. Tomando en cuenta lo mismo del metrónomo. Pueden subir a velocidad. La cosa es que todo el tiempo vayan a la misma velocidad. No les tiene que salir ya con ambas manos. Bueno, si les sale mejor, pero no se frustran ahorita por eso. Hay que enfocarnos bien que no salga con cada mano, bien parejita. Entonces van a ser los ejercicios que vamos a estar haciendo cada semana. ¿Cuánto deben de hacer? Mínimo 5 minutos y 10 minutos de estos. 15 minutos de práctica diaria.